Ya que te siga el robo y no pide nada La que cateó pieza sigue alentando Porque a pesar de todo te sigo amando Vamos de Caracas Esta barra no va a encontrar La que te siga el robo y no pide nada La que cateó pieza sigue alentando Porque a pesar de todo te sigo amando, vamos en Caracas. En esta barra ropa desconturada, la gente sería lobo y no tiene nada. En esta barra de hoy, en esta barra de hoy, porque a pesar de todo te sigo amando, vamos en Caracas. En esta barra de hoy, en esta barra de hoy, porque a pesar de todo te sigo amando, vamos en Caracas.